FUNDER STREET FUNDER STREET FUNDER STREET YEAH 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 FUNDER STREET Bueno antes que nada decir que el video bueno después en el video a lo largo del video lo explico pero lo he grabado con un programa nuevo y tenía puesta mal la resolución así que por la parte de abajo y la derecha vamos por esta zona más o menos de video en la ventana del juego de megaman falta un centímetro en cada sitio pero bueno eso es todo en el próximo ya estará arreglado para el próximo pero bueno para este no se puede arreglar porque porque ya está grabado y no no se puede añadir lo que no hay así que nada bueno os dejo con el video Muy buenas a todos amigos de youtube hoy voy a empezar con una nueva sección o yo que sé nada sección o o lo que sea lo que sea es como se llame pero que me voy a pasar el megaman si o si fase por fase empezando por la de cutman y poco a poco una fase por video que cabrón este que cabrón el dentudo de mierda me va a dar 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 muere coge la vida de que sirve coger la vida si te vuelve a disparar gilipollas bueno da igual nada tranquilo 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 es que antes lo he probado y me lo he pasado he tenido que hacerlo que grabar que pasármelo bueno pasármelo intentarlo unas cuantas veces que pero que mal me va con lo bien que me ha ido antes venga que mal en serio flipo flipo porque cuando no grabo me da las cosas de puta madre he dicho va pues ahora lo hago grabando ya que me ha ido tan bien pero va de puta pena vamos para ahí estamos venga 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 muere gilipollas no se que son las bolas rojas la verdad creo que es una sesión puntuación no lo se a mi solo me interesan las eh que cabrón y este antes no salía tan disparado me cago en la hostia tío las bolas rojas no se que son pff tío que rabia con lo bien que me ha ido antes en serio vamos vamos no tío no que 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 oh no se ni que decir es que estoy cabreado ahora vamos uno menos oh una vida toma y esto vida acá a fondo vale vale más o menos voy las gallinas que entran por las que salen vamos vale tu baja muere a este de arriba no lo voy a matar porque me va a matar el a mi antes de que yo pueda hacer ni siquiera un punto de daño ahí está podría haber tocado vida pero bueno da igual bueno la cuestión es que estoy probando un programa nuevo bueno nuevo para mí es el open broadcaster software es un se supone que el programa es para hacer streamings pero también graba vídeos como si estuvieses haciendo un streaming pero grabando el vídeo y guardándolo en una carpeta o sea que es lo que me interesa a mi porque streamings no puedo hacer y vale la vida completa o casi pero bueno estamos bastante bien de vida ahora mismo bueno estoy bastante bien de vida no se que manía de hablar en en plural cuando estoy aquí yo solo jugando joder que solo estoy es broma me cago en la madre del disparador este tira tira vale no me esta yendo mal al fin y al cabo he visto cosas peores vamos sube pero quieres saltar más ahí esta ahí esta vamos muere 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 joder vale todas las veces hasta ahora me habían tocado cachos de vida pero este se puede matar mátalo mátalo toma no sabía que se podían matar cabrón toma al menos me da un poco de vida un poquito toma ya toma y ya está uff necesito más vida pero no creo que lo pueda hacer esta vez vamos 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 disparame eso hay pero tendría que haberme dado tiempo para hijo de puta te vas a acabar no 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 es que el cabrón me persigue por todas partes antes bueno voy a dejar de hablar de antes porque tengo la costumbre de hablar de cuando me va bien y lo que tengo que comentar es lo de ahora coño a ver bájate que cabrón si le había dado un golpe ya madre mía mierda de controles asquerosos si no se puede jugar con el mando eso es lo que me jode más vale toma por culo ahora estoy mejor de vida uff pero hay que tener suerte aquí vamos vamos bueno el programa espera me voy a concentrar y después lo explico si acaso hijo de puta hijo de puta míralo como salta míralo míralo como salta hijo de puta muérete mira 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 me vas a comer me vas a comer la boya pero míralo que me dejes ahhh tío me tenía que saltar tanto cago en dios no 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 se tiene que hacer eh venga que me he quedado una vida no dos porque he cogido una antes supongo claro no se nada yo no se nada nunca se nada puta madre venga aquí aquí vale ya esta creo que ya esta no me han quitado ni un punto de vida venga a ver si ahora va 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 lo de este este programa lo pone todo todo lo que estáis viendo lo hace el programa lo de no he editado yo lo de la webcam lo hace el programa que cabrón nunca hace lo mismo mira como salta mira mira y no para míralo cállate mira 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 está hecho todo un atleta un atleta está hecho Kutman no se porque lo llaman Kutman si es el dios de la puta victoria coño madre mía asqueroso bueno me tranquilizo y os explico un poco lo del programa vale lo que veis aquí de Megaman bueno aquí abajo justo aquí Megaman Kutman vale eso lo he puesto yo con el programa es un programa que te coge la pantalla y lo lo que haces es poner todo lo que quieras colocarlo como si estuvieses haciendo un streaming vamos y después le das a grabar y se graba pues como de la forma que tu lo has puesto pues se graba la cosa y yo tengo puesta el Megaman aquí el juego la webcam y el logo y lo de Kutman lo he puesto yo en cada vídeo voy a poner la la cosa la como se llama la el título del nivel vamos o del enemigo Kutman Gutsman Izzeman Bombman Fireman y Eggman y bueno me voy a intentar pasar el juego de esta forma una fase por vídeo y nada sobran vídeos de de muertes y y cabreos míos bastante grandes supongo a ver si se puede guardar el estado porque la verdad es que no se vale guardar estado como Kutman no Megaman 1 venga y ya esta y ahora si le doy ya STATE LOAD STATE no tengo que poner STATE FROM vale de puta madre pues eso me voy a pasar el juego espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y adiós